Listo, listo. Oiga, ¿dónde está mi papá? Ay, yo no sé, está ahí en la sala de... Ay, yo no sé por qué. Orinan, y no pueden orinar bien, sino... Parece que orinaran así. Le toca a uno de dama sentarse encima de los miados de ellos. Y usted puje, que ni siquiera es capaz de enseñar a los varones de esta casa a orinar bien. Es que el papá de la casa y nunca se ve por ahí, eso es como si ni existiera aquí. Papá, debe saber si me da permiso de salir. Papá. ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué si me da permiso de salir? Y ya le preguntó a su mamá. No, señor. Pregúntale a ver qué dice. Lo que ella diga. Mamá. ¿Qué? Que si me da permiso de salir. Eso sí, pregúntele a su papá lo que él diga. Bueno, listo. Papá, mi mamá dijo lo que usted dijera. Ah, bueno. Entonces, entonces sí. Y tome más bien esta platica para que se divierta y la pase. ¡Ay, no! ¿Cómo así? ¿Usted cómo es de alcahueta, hombre? No es que él ni ayuda acá y usted antes lo va a premiar. Pero, el ya dijo que sí. Usted dijo que lo que dijera él. ¿Y usted le va a decir que sí? Pero, el ya dijo que sí. ¡Ay, mire! ¡Usted se calla! Entonces. Eh, pues. Pues. Pues no. Yo digo que no. Y si hace lo que yo diga en esta canción. ¿Sí oye? Su papá ya dijo que no. Y aquí se hace lo que él dijo. ¡No, esto es trampa! ¡Pero si tú me dijo! ¡Cállese, hombre! Y más bien póngase a arreglar que aquí hay harto que... ¡Pero si tú me dijo que lo que dijera! Si les gustó el video, compartan. Y si no se han suscrito, pueden poner el dedo. Casi están en YouTube. ¡Ah, oye! ¿Qué? ¡Vaya por la comida, hombre! ¡Ay, no! ¡No quiero! ¿Cómo así? ¡Vaya! ¿Y la plata? Pues con el billeteco que le dio su papá, papito. ¿Crees que yo soy pendeja? ¡Me traen las vueltas! ¡Era más! ¡Ay, no!